Hola, ¿qué tal? Me gustaría empezar platicando un poco acerca del perfil que me acaba de comentar el compañero. Yo soy economista de formación, pero me fascinaron bastante los modelos econométricos, los modelos estadísticos, las regresiones lineales, logísticas, panel de datos, que sin darme cuenta, una vez que empecé a trabajar, me cayó de sorpresa de que no voy a utilizar un software como SPSS o como E-Views, que es el clásico. Se nos pidió que aprendiéramos R y principalmente es por eso que poco a poco empecé a entrar en esta onda de la ciencia de datos. ¿Por qué les comento esto? Porque yo esta presentación tiene un fin más teórica, más de metodología, es decir, más que enfocarme en los algoritmos, trataré de explicar por qué se están utilizando todos estos procesos y por qué se llegan a tales resultados. Bueno, mi ponencia es sobre un análisis comparativo, técnicas para series de tiempo. En econometría o en los modelos estadísticos siempre está la disyuntiva de que un modelo tiene dos fines. Uno es para analizar las variables, encontrar las relaciones entre ellas y otro es predecir el comportamiento futuro de las variables. Bueno, los modelos de series de tiempo omiten la parte del análisis. Se centran única y exclusivamente en encontrar un valor futuro de la variable. Es importante mencionarlo porque ninguno de estos modelos tienen una interpretación teórica, es decir, no se utilizan para contrastar hipótesis, no se utilizan para descubrir nuevas características. Se utilizan única y exclusivamente para obtener valores futuros de acuerdo a los valores pasados. Esta es una característica muy importante de las series de tiempo. Sin embargo, no significa que no se puedan ocupar para otros fines, como poco a poco lo vamos a ir viendo. Bueno, como introducción, la ponencia se basa en presentar un análisis comparativo entre cinco de los métodos más utilizados en la ciencia de datos para hacer pronósticos, para pronosticar series de tiempo concretamente. Para esto vamos a seleccionar dos variables de estudio. Aquí ya voy a empezar a hacer, sinceramente, un poco de trampa, porque uno de los modelos que vamos a ver al final requiere requiere que las variables se encuentren relacionadas. Para demostrar que dos variables se encuentran relacionadas tenemos que hacer un estudio anterior, tenemos que sacar correlaciones, tenemos que sacar regresiones lineales, tenemos que demostrar alguna u otra forma que las dos variables están relacionadas. Teóricamente, ya sabemos que las exportaciones y las importaciones están relacionadas, así que como menciono, hice un poco de trampa, utilicé la teoría económica para estos ejemplos. El objetivo principal es, esto es muy importante, de acuerdo a las características de las variables, cuál de los métodos usados para pronosticar es más efectivo y preciso, por supuesto a partir de ciertos criterios que vamos a ir mencionando. Y tres objetivos secundarios es, básicamente trataré de ilustrar las diferencias metodológicas entre los distintos modelos que vamos a ir utilizando, haciendo una diferencia importante entre qué es un modelo determinista y qué es un modelo no determinista, que más que modelo me refiero más bien a las variables. Algunos modelos no utilizan variables aleatorias, otros modelos sí las utilizan. Otro, vamos a especificar un poco entre la diferencia, entre los modelos autoregresivos univariados, dígase ARMA, ARIMA, SARIMA, ARCH, GACH, etcétera, y los modelos autoregresivos multivariados, que en este caso mencionaremos el VAR, el BEC o el BEC estacional. Otra característica importante es, vamos a resaltar la importancia del estudio de los residuos de los modelos. Una de las características que me ha tocado mucho ver, ya sea en investigaciones, ya sean en congresos, ya sean en páginas de tutoriales, en internet acerca de este tipo de modelos, nadie se pone a analizar los residuos. Eso es uno de los supuestos básicos para realizar un buen modelo econométrico y un buen modelo estadístico. Por eso es muy importante que le demos hincapié a eso. Bueno, ¿se acuerdan cuando les comenté que era muy importante ver las características de las variables? Otra cosa muy interesante que suele ocurrir mucho es que ajustamos tanto las variables para que quede en un modelo tan simple que al final de cuentas las terminamos castigando. ¿Qué significa eso? Es como si yo tuviera un espacio de un cuadrado y las variables fueran un círculo. Ah, bueno, le voy a cortar las esquiñitas para que entre. Eso maltrata bastante los datos y al final de cuentas es contraproducente porque no estás llegando a un buen resultado. Básicamente es el modelo, no, no vas a adaptar la variable al modelo, tú vas a seleccionar un modelo que sea el que mejor se adapte a la variable. Esa es una característica muy importante. Por eso, en las datos de series de tiempo solemos encontrar cinco características muy interesantes que es importante detallar. Cuando hablamos de series de tiempo, casi de ley, te llegan a mencionar, ah, se divide en tres componentes. El componente cíclico, perdón, el componente de la tendencia, el componente de la estacionalidad y los residuos, o que es el componente aleatorio. Bueno, hay otro componente, se ocupa mucho en economía, es el componente cíclico. Bueno, básicamente son caídas y alzas durante un periodo de alrededor de cinco o seis años. Estamos hablando de variables que tienes al menos datos de aquí a unos 20 años, tal vez. Otra característica importante de las series de tiempo es cuando existe un periodo fuerte de volatilidad que explica las variaciones futuras de la serie. Ojo, aquí hay otra cosa importante que especificar. Cuando tenemos una serie y esta, por así decirlo, tiene un comportamiento muy variante, es decir, tiene una varianza muy grande, lo primero que solemos creer, ah, tiene heterosedasticidad. No. La heterosedasticidad se basa en que la varianza del periodo actual está en función de la varianza del periodo anterior. Es decir, si yo tuve una variable y nada más de repente en un punto, como en este caso las importaciones y las exportaciones, tuvo una caída muy fuerte en el 2018, bueno, las fluctuaciones futuras están siendo afectadas por la fluctuación anterior. Esto no tiene tanta lógica en variables económicas, pero pensemos un poco en las variables financieras. Si yo tuve un activo que era medianamente seguro y de repente cayó bastante, ok, se recupera. ¿Qué me garantiza a mí que en un futuro no vaya a tener un comportamiento parecido? Yo estoy dejando que la volatilidad, que la varianza anterior, en un futuro termine afectando a la futura varianza. Eso es la heterosedasticidad, que la varianza esté en función del tiempo. Ok, entonces, las series de tiempo con volatilidad casi exclusivamente están financieras. Casi no tienen efecto en variables reales. Ah, ojo, variables financieras es todo lo relacionado con inversiones, crédito, dinero, etc. Trato de enfocar esto en una característica más empresarial para que también lo vean en el contexto de sus propias empresas, de sus propios negocios. Por último, una de las características que suelen afectar a la mayoría de las variables y que nos pueden ayudar en un futuro a hacer análisis más profundo es la presencia de acontecimientos que provocaron una reacción fuerte en la serie, lo que comúnmente conocemos como outlawyers. Bien, como habíamos mencionado, la serie de tiempo original se puede dividir prácticamente en tres componentes. El componente estacional, el componente de la tendencia y los residuos. Aquí lamentablemente no se puede apuntar, pero pueden notar que en los residuos, que son estos, existe una parte en la que tienen una subida y una bajada importante. Es importante considerar estas características, porque añaden teoría al pronóstico. Es decir, yo en un futuro, si se me ocurre armar un modelo arma sin considerar el efecto de ese proceso, de ese acotencimiento, voy a arrojar un pronóstico que no va a ser tan eficiente como si lo incluyera. Por otro lado, podemos notar que existe la presencia de un fuerte comportamiento estacional en la serie, que es una de las cosas que vamos a ver a continuación. Bien, quise recalcar sobre el impacto del componente estacional, principalmente por la importancia que puede llegar a tener en los negocios. Imagínense, ustedes como empresarios, planean incrementar sus inventarios durante un periodo de tiempo, pero, sorpresa, que durante ciertos meses en específico, sus ventas bajan porque sus productos tienen cierto efecto estacional que durante ciertos periodos no los compran y no los suben. No sé, por ejemplo, yo como empresa vendo calabazas, calabazas de Halloween, y se me ocurre venderlas en enero, ¿no? No, en este caso, el efecto estacional diría que el momento más indicado es que compres bastantes calabazas un poco antes de que vaya a ser noviembre. Entonces, conociendo los efectos estacionales en X o Y variable, digamos ventas, digamos gastos, digamos inventarios, etcétera, tú puedes determinar en qué punto vas a planear comprar más o disminuir tu inventario. Regresando al análisis, podemos ver que el efecto estacional se mantiene. Bien, aquí una característica importante, la gráfica está hecha para hacer la comparación por años. ¿Qué significa esto? Si en un año en específico hubo un efecto estacional que afectó bastante a la serie, digamos del 2016, la línea se hubiera visto más grande que las que están arriba de ellos. Es normal que la serie sea creciente, es decir, que los años del 2016 estén adentro del 2017, 2017 adentro del 2018, así, porque significa que tiene el efecto estacional, pero no existe un efecto del año, en ese año en específico, sobre la variable. Ok, aquí una característica importante sobre los odd lawyers. ¿Qué es en sí un odd lawyer? Es básicamente un acotencimiento, un suceso que ocurrió durante un periodo específico que cambió la serie para bien o para mal. En este caso, los puntitos rojos de la prueba indican los efectos que ocurrió durante la crisis del 2008. Como pueden apreciar, los efectos fueron bastante pronunciados. Hubo un… Aquí no… Aquí no se… Bueno, ahorita explico eso. Estos efectos, estos odd lawyers, para realizar el pronóstico, no es que se eliminen, no es que yo suponga que ese periodo no exista y ya. Simplemente minimizo el efecto. Al final de cuentas, fue eso, fue un odd lawyer, fue un dato atípico, por así decirlo. Pero en una serie de tiempos no puedes eliminar un dato. No ocurre como los modelos de corte transversal, en que tú tienes un montonal de observaciones y con que elimines uno, dos o tres, no hay problema. En una serie de tiempo, debe de ser continua. Y si no hay continuidad, debes de hacer un pronóstico hacia atrás y tener toda la base completa, si no, no te funcionará. Esa es una de las características importantes de las series de tiempo. Ahora, otra cosa que detallar. Como mencioné, un odd lawyer es básicamente un momento, un acontecimiento en un proceso, en un periodo de tiempo. Bueno, ¿qué pasa si ese acontecimiento es una política? ¿Qué pasa si es un cambio de régimen? ¿Qué pasa si es una política empresarial? ¿Qué nos ocurrió ese efecto? Bueno, los odd lawyers, al menos para este análisis, también funcionan para ver cuál es el efecto de las políticas, en esa variable. Normalmente, la mayoría de veces se hacen sobre políticas del gobierno. Pero, hagamos un ejemplo. Si yo como empresa, apliqué una política para expandir mis ventas durante un determinado periodo de tiempo y tengo el suficiente dato como para poder aplicar este análisis, yo puedo llegar y decir durante este periodo de tiempo la política tuvo un efecto y no solamente eso, es un efecto que ocurrió, que provocó un cambio, no nada más un cambio momentáneo, es decir, no nada más es un piquito y ya. Pudo haber sido todo un cambio de estructura que incrementó o que disminuyó la serie. Aquí una característica importante que hice para el estudio. La función tso modela este tipo de odd lawyers. Lo que utiliza es que agarra un modelo Arima, le agrega las variables, o en este caso, las variables dicotómicas donde uno va a ser el periodo en el que se va a hacer y lo que hace es ver la significancia estadística y el efecto. Bueno, al final de cuentas, lo que se terminó haciendo es que los cambios estructurales se eliminaron, solamente se mantuvo los cambios superfluos. ¿Por qué? Porque si hubiera considerado el cambio estructural, mi pronóstico hubiera arrojado muchísimo mayores datos del que se arrojó. No sé si me voy a explicar en este asunto. Si hubo un cambio estructural, la base hubiera sido mayor y por lo tanto el pronóstico hubiera sido mayor. Eliminar los odd lawyers que tengan que ver con cambios estructurales precisamente por eso. Pero para análisis de políticas funcionan bastante bien precisamente para eso, para analizar el efecto de las políticas públicas, el efecto de las políticas empresariales, etcétera. Ok, me voy a acelerar un poquito el proceso. Había mencionado la característica de la heterosedasticidad. Ok, la serie tal vez no presenta heterosedasticidad, pero si se pueden dar cuenta, sí tiene una varianza bastante grande. Entonces, va a ser necesario suavizar esa varianza como utilizando una transformación de Box-Cox. La función de Box-Cox lo que nos permite es estimar el parámetro de lambda óptimo por máxima verosimilitud para que la variable se acerque un poco a una distribución normal. Ahorita vamos a tomar un poco el tema de la normalidad. Ok, primera familia de pronósticos, los pronósticos por subvisamiento exponencial. Hablando concretamente de los pronósticos de Hall-Winters que es básicamente un suavizamiento exponencial triple, considera tendencia y estacionalidad. Aquí es parte de lo que les mencionaba, siempre vean qué componentes, qué características tiene la variable antes de seleccionar su modelo. Yo pude haber seleccionado el suavizamiento exponencial simple y me hubiera arrojado datos muy malos. La verdad, ni siquiera valía la pena intentarlo. Trata de acercar tus datos al modelo. Trata de seleccionar el modelo de acuerdo a tus datos, a las características de tus datos, no al revés, no fuerces tus datos al modelo. Los resultados. Los residuos por Hall-Winters en ambos casos muestran que son consistentemente normales. Si pueden ver en la distribución de ahí, sí existen picos que pueden afectar o pueden no afectar tanto al pronóstico. Vamos a verlo ahorita. Lo que sí es importante es mencionar que los modelos por suavizamiento exponencial no arreglan los problemas de autocorrelación. No hay problema, no los piden forzosamente. Los que sí lo piden son los otros modelos. Ahora, pronósticos por suavizamiento exponencial con errores adictivos o multiplicativos básicamente son lo mismo suavizamiento exponencial con la diferencia de que le vamos a agregar una perturbación o una innovación. Aquí no puedo seleccionar pero allá las variables que están como ET es la variable estocástica o la variable aleatoria. Aquí ya estamos metiéndonos en el tema de una diferencia entre una variable determinista y una variable no determinista. Los análisis de los residuos de este modelo muestran que no resulta tan consistente en ciertos puntos con caídas muy fuertes. Siguen presentando el problema de la autocorrelación y la normalidad igual se llega a mantener un poco. Pronósticos con STL. Los pronósticos de STL para mi punto de vista son como que los más no sé como que los más padres de realizar porque son bastante complejos. Se basa en que ok yo ya manejé los anteriores modelos si ustedes se acuerdan el ETS es un modelo conjunto de un suavizamiento exponencial. Entonces el STL considera igual un modelo ETS puede ser un modelo ETS un modelo ARIMA etcétera pero la tendencia me la va a calcular por regresión LOES la regresión LOES básicamente es un modelo de regresión no paramétrica que regresa Y versus X igual que una regresión lineal básicamente la diferencia es que no asumo un modelo global fijo es decir ni un intercepto básicamente es una regresión lineal que poco a poco va cambiando y se va adaptando al final los resultados de manera local los que estén cercas por así decirlo te terminan dando el pronóstico este proceso es bastante complejo pero da una estimación muy buena de lo que es la tendencia ahora si por la tendencia hacemos el cálculo de digo por LOES hacemos el cálculo de tendencia y por otro modelo hacemos los demás componentes podemos a llegar a tener un mejor resultado en ambos casos el modelo CSTL obtuvo datos muy buenos la verdad en general ahorita en llegar a los resultados se van a percatar de eso los pronósticos con modelos Arima creo que es poco decir que los modelos Arima son los más utilizados para pronosticar básicamente la mayoría dice hey ahí está auto punto Arima que básicamente me saca los componentes ya por de acuerdo a los criterios de información ok sin embargo estos modelos si deben de cumplir cosas más específicas deben de cumplir la característica en que no estén autocorrelacionados debe de cumplir la normalidad debe de cumplir heterosedasticidad debe de cumplir la característica de que sus raíces sean unitarias no salgan no sean mayores a uno porque ahí existe un proceso explosivo en el que básicamente tus pronósticos van a volar bastante lejos de lo que deberían ser entonces viendo los resultados de la misma forma pueden notar que la autocorrelación es menor sin embargo en las importaciones de acuerdo a la prueba que se realizó no presenta normalidad ese es un problema muy grave que puede ocurrir pero vamos a hacer el pronóstico de igual forma y ver cómo sale ahora pronósticos con vectores bar o beck los vectores back-beck a mi punto de vista me encantan me gustan bastante porque además de realizar un pronóstico eficiente al incluir información de varias variables te permite sacar resultados muy interesantes de la serie el modelo beck te permite sacar una relación lineal cuadrática o de diferentes tipos entre las variables que vas a realizar es decir incorpora información a un largo plazo en un modelo que básicamente es de corto plazo aquí hay una característica importante casi todos los modelos de pronósticos son a corto plazo si no es que todos en general tal vez el único que se llega a salvar es precisamente este por incorporar información a un largo plazo checamos los resultados los residuos mantienen una distribución más equitativa más uniforme no hay picos tan pronunciados como los otros presenta problemas de autocorrelación hay que mencionarlo siempre cuando hagan un pronóstico es necesario hacer las pruebas y decir ah mi pronóstico quedó bien en ciertas cosas pero en esto no quedó bien para que ojo a lo mejor sale mal sin embargo cuando haces un pronóstico tal vez el supuesto más importante es el de la normalidad y lo menciono básicamente porque que es la normalidad sino el contrastar básicamente que se está en una media igual a cero que es constante y se está en una variación o desviación estándar que es constante es la contrastación de los tres supuestos en conjunto este era de las importaciones este era de las exportaciones ambos tienen más o menos las mismas características solo hay que mencionar que el modelo de las exportaciones fue el que dio mejores resultados y aquí está precisamente por qué al hacer la comparación de métodos para las importaciones podemos detallar que todos los pronósticos de todos los modelos se encuentran dentro de los intervalos de confianza de todos los modelos eso es sumamente importante porque si ni siquiera puedes confiar en tu intervalo de confianza no puedes confiar nada en ese modelo sinceramente otra característica realizando distintos tipos de pruebas para cada modelo con la función Acuity ahorita nos centraremos prácticamente en los residuos al cuadrado que son la función que está hasta abajo especificando que el mejor modelo para realizar los pronósticos de las importaciones en este caso es el modelo Sarima con hacer la comparación de resultados con las exportaciones ojo aquí hay que detallar una característica importante los pronósticos están más cerca de los resultados reales y otra característica importante cuando hagan una serie es que si tus intervalos de confianza son bastante grandes tampoco puedes confiar tanto en ese modelo ¿por qué? porque significa ¿qué es el intervalo de confianza sino el error estándar multiplicado por dos? eso significa que tu modelo tiene un error estándar muy grande estándar muy grande que tu modelo estándar muy grande y que tu modelo